C.B. Giseriora y su Lifestyle Blog va a estar realizando un coaching de belleza integral donde estaremos aprendiendo a cómo maquillarnos con un estilista profesional y contaremos con expertas expositoras en los temas que nos interesan a todas las mujeres, como Moda y Estilismo Personal con Cristel Barreto Pensamiento Positivo con Milka Solís Fitness Inducción con Fabiola Cedeño Ya lo saben, tenemos una cita este sábado 1 de octubre de 2 a 6 de la tarde en el Hotel Real de Granada Llama por tu boleto que son limitados los cupos al 393-8609 y date el gusto en este mes de la cinta rosada a un precio especial de $75 dólares con excelentes premios y sorpresas ¡Y vivamos y disfrutemos de las facetas de ser mujer!